¿Cuál fue el partido de la situación de juego del rival? ¿Cuál fue el partido de la situación de gol? La segunda parte ha hecho después de conseguir hacer un gol que nos ha costado, incluso en esa jugada, ya no el palo de Ricardo anterior, sino en esa jugada también hemos pegado en el palo. Nos cuesta hacer gol, la verdad, nos está costando mucho hacer gol y esa carencia nos está haciendo que los partidos nos cuesten mucho sacarlos adelante un día más en el día de hoy. El rival, haciendo también sus cosas bien, nos ha adelantado en esta parte de la eliminatoria con un resultado favorable y lógicamente pensamos que conseguiremos darle la vuelta. El hecho de haber marcado un gol también fuera de casa es positivo y nos vamos con esa lectura dentro de lo que supone caer derrotado 2-1. Quiero ser positivo y tenemos una opción en el partido de casa para arreglar el resultado y conseguir adelante en la Copa. No me gusta insistir mucho en el tema de fortuna porque creo que al final pierde realidad, aunque entienda que en ciertos momentos nos falta fortuna. Pero bueno, no quiero agarrarme a esas situaciones y sí a que en el día de hoy han participado jugadores igual que no venían haciéndolo habitualmente y que estoy contento con el partido que han hecho y que seguro que en el partido de vuelta conseguiremos dar la vuelta. Bueno, otra historia, otra competición en la que estamos realmente necesitados y que tenemos que demostrar esa necesidad en los 90 minutos y tratar de conseguir un buen resultado. Gracias por ver el video.